Créeme que entender esto y estudiarlo te va a ayudar como músico, que seas un músico más completo y te sobrará trabajo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video más. Ya a tiempo nos pedían algo así, algo de esto, hablar algo sobre la teoría, algo sobre aprender pues lo básico, aprender desde mero abajo. Entonces es algo muy importante, incluso yo a muchos amigos del YouTube, por el Facebook que me preguntan, yo les recomiendo y siempre les paso este tip, les digo, aprende algo de teoría, lo más básico, sobre armonía, sobre muchas cosas. En este tema va a ser la primer clase, se podría decir así, de algunas que vamos a estar haciendo sobre teoría. Entonces, espero que lo vayan entendiendo, no se adelanten, traten de verlo paso por paso. Incluso hay muchas veces que vemos algo, ah, eso ya sé qué es, pero en ocasiones no entendemos tal cual lo que significa o no sabemos en realidad lo que significa. Sabemos para qué puede servir, pero a veces no como tal para qué sirve, entonces, o qué significa más bien. Entonces, espero lo vayan viendo paso por paso, algo que se les atore, algo que no entiendan. Déjenos un comentario aquí abajo, lo vamos a aclarar. Si se puede, ahí les contesto y si no, en el siguiente video lo vamos a aclarar. Vamos a irlo trabajando, explicándolo paso por paso. Les dejaremos aquí en pantalla algunas imágenes para que sea más fácil de entenderlo. Pues bueno, nos arrancamos con este video. En el primer punto tenemos, obvio, lo que es el pentagrama. Este pentagrama se representa por cinco líneas horizontales con la misma distancia entre sí. Siempre van a ser cinco líneas, ¿sale? El siguiente punto son las claves. Hablaremos de las más comunes que son la clave de sol y la clave de fa. Aquí igual les dejaré cada una de ellas para que sepan identificar. Cuando vean una partitura, saber que al principio, esta la lleva siempre al principio, saber que si tiene clave de sol o tiene clave de fa, pues ya vas a saber en lo que estarías tocando, ¿sale? Las notas, pues ¿qué son las notas? Son unas representaciones escritas dentro del pentagrama. Estas ya escritas en el pentagrama nos dan un sonido, cierto sonido. ¿Sale? ¿Alguna duda? Váyanos haciendo saber. Luego tenemos lo que son las líneas adicionales. ¿A quién no le ha tocado ver una línea adicional en alguna melodía, en algún ejercicio, en algo? Pues bueno, estas son líneas, como lo van a ver aquí en la imagen, ya sea por abajo del pentagrama o por arriba, que no pueden ser escritas ya que rebasan hacia arriba o hacia abajo lo que son las cinco líneas del pentagrama. Entonces, como tal, se deben de estar escribiendo. Hacia arriba, si estamos en clave de sol, hacia arriba, el último espacio es un sol, la línea adicional sería un la. En clave de fa, esa línea adicional sería un do. ¿Sale? Entonces, algo así es para que entiendan lo que son las líneas adicionales y el por qué se tienen que poner como tal. Algo demasiado importante y que muchas veces muchos músicos no lo entienden o no lo saben, son las figuras, los valores que tienen cada figura. Como les voy a mostrar aquí, tenemos lo que son la redonda, que vale cuatro tiempos, la blanca, que vale dos tiempos, la negra, corchea, semicorchea, fusa, semifusa. Así como tal, es importante que sepas qué valor tiene cada una de ellas para el momento de que estés estudiando algo, tocando algo, pues sepas qué duración va a tener esa nota que estés tocando. ¿Sale? Estos solamente son los valores que tiene cada una de estas notas. Seguido de esto, tenemos lo que son los silencios o también es muy conocido como pausas. Como tal, existe el silencio de redonda, que obvio va a valer lo mismo que vale la redonda, que son cuatro tiempos, es un silencio que vale cuatro tiempos. El de blanca vale dos tiempos, el de negra un tiempo. Y aquí en la pantalla pueden ustedes estar viendo cómo se representa cada uno de estos silencios o cada una de estas pausas. Algo también muy importante es el compás. El compás es una unidad de tiempo en la que se divide una frase musical. Como lo pueden ver aquí en la imagen, son dos líneas divisoras, lo que van dividiendo dependiendo el valor que tengas el compás. Existen que el compás de cuatro cuartos, el compás de tres cuartos, de dos cuartos, seis octavos, ya entran lo que son los compás sencillos y los compuestos. Entonces, existe una forma, también lo que es la forma de medirlo, la forma de entenderlo, que el compás de cuatro tiempos se marca en cuatro. Siempre en la parte de abajo se mide, o sea, o es la parte más fuerte, la nota fuerte, o sea, se marca más fuerte. Un, dos, tres, cuatro, un. Igual si es el de tres cuartos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Si es el de dos cuartos, es igual. Un, dos, un, dos, un, dos. Esto siempre lo vas a ver en la partitura, seguido de tu clave, sea sol, sea fa, se ve la armadura, la tonalidad de la canción, que también lo vamos a ver. Y después aquí se ve el número, ya sea cuatro cuartos, o también es como una letra C, o si es tres cuartos, si es seis octavos, o no es así, entonces esto va a determinar el valor que va a tener también cada compás. En cada compás solamente va a haber notas o silencios equivalentes, así es, cuatro cuartos, cada compás solamente va a haber cuatro tiempos ahí. Sea como sea, sean con silencio, siempre van a ser. Pero si es de tres cuartos, entonces ahora en tu compás solamente va a haber el valor de tres negras, se podría decir. Es decir, sea como tal, sea una redonda más una negra, que sería una blanca más una negra, que son dos más uno, serían tres. Sea silencio, sea como sea, así van a ser los valores, y así van a ser los compás. Termina un compás, el que sigue y el que sigue. Por eso siempre están esas rayitas divisorias, ¿sale? Pero bueno, espero que esta información te sea muy útil. Si tienes dudas, déjanos un comentario. Si te gustaría ver más videos de esto, también háznoslo saber. Es algo muy sencillo, trato de explicarlo de una manera muy simple. No leer aquí en realidad lo que significa cada cosa, porque la verdad nos hacemos más bolas. Yo pienso que más de algunos nos ha tocado aprender de una manera con alguien y te leen todo, entonces como que no comprendes. Entonces yo traté de hacerlo de esa manera, poniendo hasta cierto ejemplo, para que sea más fácil comprenderlo. Espero que les guste. Si es así, déjenos un comentario. Queremos seguir con más clases de esta. Hablaremos de más cosas, de lo que son los ligados, los puntillos, las alteraciones, la enarmonía, muchas cosas. Créanme que aprendiendo estas cosas, estos como conceptos y entenderlos cómo se aplican, cómo los ves ya en la práctica, te va a hacer ser un músico más completo. Entonces eso ayudará bastante el estudiar ejercicios, el que te pongan una melodía. Entiendas un poquito más sobre esto y no solamente querer estar sacando todo a oído. nos presentan una partitura y nos quedamos como de chín y esto qué es. Entonces esta es la idea de estas clases. Si no estás suscrito a nuestro canal, pues te invito a que lo hagas. Créeme que vas a encontrar bastante contenido. Nos vemos en el siguiente video.